Es el GOAT del lugar Sus fans se volvían locos con su forma de anotar Cuando rompió el récord de victoria, le pusimos su nombre a una bebida Hay GOAT que se la juegan en la cancha y otros fuera de ella Todos los GOAT están en Codere Descarga la app para convertirte en uno y vivir una experiencia Codere